Continuamos con más Karina Rabolini Day by Day DBG Group enfrenta un nuevo desafío La creación del tercer catálogo de Karina Rabolini En el próximo catálogo que va a salir en invierno Tenemos un desafío importante Particularmente venimos de un catálogo de muchísimo exterior Que es el catálogo número 2 Y estamos planteando varios cambios En principio uno de los temas es cambiar el ritmo del catálogo De un número a otro se van haciendo modificaciones En este caso el ritmo cambia por varias Varias cuestiones El paginado va a ser una de las primeras En este caso estamos poniendo al comienzo Todo lo que es cosmética y tratamiento En principio porque uno de los temas que aparece en este catálogo Es la primera fragancia de venta directa de Karina Rabolini Han colaborado hace horas Bueno, que se ha ido, se ha estuvo un día en la planta IFF Y bueno, se ha llegado a un desarrollo Más que querés estoy seguro Se ha llegado a un buen desarrollo Donde van a quedar muy contentas con la nota que se ha elegido Y ahora el desafío es, bueno, crear una imagen para la doble página del catálogo Que tenga una aspiracional muy importante El nombre de la fragancia es Golden Dreams Así que como un poco lo dice, son sueños dorados Queremos representar y dar esa imagen con mucha fuerza Y bueno, tenemos ahí varias ideas dando vueltas para trabajar La integración y unidad de TVG Group Beneficia a todos los integrantes a la hora de crear Y debatiendo de manera profesional todas las ideas que van surgiendo Siempre se logra el objetivo planeado Hoy en mañana nos trae esa foto porque una conversación mantenida con el señor Bernabita con anterioridad Nosotros habíamos definido que queríamos dar recatado con un luz como más blanco Por eso habíamos pensado en eso No vamos a tener ninguna prenda con piel porque cuenta a veces las propuestas que le han planteado Las carísimas Hemos tenido una buena opción de algo que sí es un muy buen accesorio para el invierno Que se tenga manera de la lincha de piel En lo que respecta a cremas Estamos lanzando tres cremas de mano y tres bodys Donde tiene un packaging muy innovador Donde vamos con pomos metálicos Que no hay mucho en el mercado Y las fragancias son muy innovadoras Bueno, para este catálogo en particular hay un nuevo desafío Que es la incorporación de una marca y de un mix que tenemos que hacer entre dos marcas Se incorpora Class Life Es una marca reconocida de equipos de indumentaria y de tiempo libre Y en este caso el desafío es cómo vincularla a la marca Karina Rabolini Así que generamos lo que estamos llamando como KR by Class Life o Karina Rabolini by Class Life Trabajamos un logo que vincula a las dos marcas Y particularmente se hizo una elección dentro de las prendas de la marca Que es acorde a lo que normalmente estamos planteando en el catálogo Así que bueno, creemos que con todo esto vamos a lograr una novedad en el catálogo Y algo que va a quedar muy interesante Y que va a seguir manteniendo un ritmo vivo Dejando al nuevo catálogo en un lugar muy interesante respecto de los anteriores Ya regresamos con más Karina Rabolini Day by Day ¡Gracias! 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 ¡Gracias!